¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué nos depara ahora este combate No sé si todavía queda mucho para terminar este capítulo o no, la verdad Pero he querido hacer una pausa porque era demasiado Ya llevamos casi 40 minutos de combate Vamos a continuar a ver qué hay aquí Uh, pues luego hay muchos soldados Nada, me han visto Pues nada, combate Oh Fuck ¡Bang! Granadas aquí Ahí hay un cofre también escondido ¿Qué es? Creo que es algo Sí, sí, de vida o algo Continuamos por aquí ¡Mierda! Vino en el contra ¡A correr! Oh, pues ¡Corre! ¡Con tu vida! Al final caímos ¡Achaque de botón! Nada, seguimos corriendo Es lo que os digo, gente La música es brutal Este juego ¡Joder! Vale, ahora tenemos otro boss Según antes matamos a uno Ahora tenemos a otro ¿Qué hay? Mucha cohete Subamos aquí Voilà ¡Sí! ¡No! ¡Fa dalsias! ¡Wow Natural! ¡S describing emails A ver, un segundo, vamos a cambiar a la Stinger. Queda menos, los tempillos están muertos. Nada, no es cuestión de que estive un misil. Ahí está, ahí está, por cierto, pero te vas para el suelo. Listo, uno menos. Combate B. Bueno, continuamos al siguiente punto. Es lo que les dije, tuve que hacer una corte antes porque no sé cuándo esto se para. Luego también empieza otro. A ver, si miramos la zona. Roboses al lado. Bueno, bueno, matamos a ellos y que nos vean. Vamos a ver si por aquí puedo ir o si me llegan a ver. Tienes que ser bastante estúpido para intentar esconder aquí. Parece a mí como los espinos rusianos. Pero... Estamos solo... ...donde podamos... 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 Era muy fuerte, ¿no? Ob BRIAN era el fino nobre. Como van a jugaros. 50 puntos por la cabeza, igual, igual 50 puntos por la cabeza, igual, 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 igual Se metió un misil y hemos matado a todos, pero vamos Continuemos Los apohetes Veamos Esto va a volver para atrás Oh, me tocaste, ahora muere Los apohetes Tengo un par de cosas Seguí, ¿cabes? Bien, ahora tienes que luchar con tu ¡Cocie se levantando! 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 Ah, I should have guessed you would choose this route. Get off! Siguiente. Siguiente. No hay cuantos tíos, me están jodiendo ya bastante. A la mierda! No hay cuantos tíos. No tengo que cortarlo. Bueno. He empezado. No hay cuantos tíos. Vamos para allá. Vamos a ver si hay algo por aquí. Nada por ahí. Ahí hay algo. Puerto Retrato 3D. Aquí hay algo. Puerto Retrato 3D. Aquí está. Veamos. Invitamos esto. Completado. Otra misión desbloqueada. Vamos para otro lado ahora. A ver, podemos subir por aquí. Aquí está por el lado. No sé qué será eso. Claro. Para algo será. No sé qué será eso. Claro. Para algo será. Aquí está. Aquí está. No hay nada. Para llegar al plan. Primero, haz tu camino al hotel. Perfecto. Más puntos para subir el nivel o lo que sea. Sarías por aquí. Cuatro metros. Perfecto. ¡Vídeo! ¿Esto es una plata nuclear o algo o que? Soldados, gustiando o algo Y eso Ahi esta el objetivo Vamos a ver Entendí lo que dijo, fuck Luis va a tener que saber mucho de los labios Entendí lo que dijo, fuck Luis va a tener que saber mucho de los labios Just dodged a bullet Alright I'm heading for the refinery 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 No se puede Vale Tenemos que subir Aquel tiene un objetivo Para que se ve Pero no tengo ni idea de que coño tengo que ser Ok Assume What? Esperado que hicieran eso ¡Tenemos algo! en esa mano. Se parece que ese hombre subió la modificación en la Facilidad Patriot, justo como lo hiciste. Vale, pues a partir de ahora los que estén así medio raros que he marcado, pues le pondremos el brazo. ¡Suscríbete al canal! El chip parte Y sin tregua a nadie Para el siguiente Tenemos el robot de ese condenado Si podemos irle para la espalda o algo Lo que pasa es que si Rápido ¡Suscríbete al canal! 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 Por debajo, no estoy llena Ah, destruí chucaso Yo creo que lo mejor es ser eficiente y darle con mucho cuidado Espérame encontrar cosas Ahí está Puntico Perfecto ¿Por qué se veis por aquí? ¿Dónde está? Allá ¿Por qué no voy a poder? ¿Por qué no? No 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 Perfecto, pues nada, vamos a ver ahora, tenemos que llegar hasta allá, dos metros, esto me vuelve a combate, aquí no puedo ver, no tiene nada, ¿no? Bueno, llevamos ya como 23 minutitos de grabación, vamos a hacer una pausa aquí y continuar en la siguiente parte. Bueno, este ha sido el camino hasta ahora, espero que os haya gustado, como no que os haya disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo. Soy Fernando YésioFreak y así mando un saludo a todos y gracias por seguirme, hasta la siguiente parte.